Estamos en contacto con el ex agente de Bolivia, Antelay, el doctor Eduardo Rodríguez Belzez. Un placer recibirlo. Muchas gracias, de verdad, por cedernos unos minutos dentro de su ocupada agenda. Los saluda Oscar Romero y Naira Miranda en esta mañana, en martes, han surgido de pronto algunas polémicas y controversias luego de que usted ha calificado de inoportuno y poco profesional el comunicado de la Cancillería con relación al tema del Silala, ¿no es cierto? Samuel Doria Medina ha manifestado que debería guardar silencio porque tiene que rendir cuentas al pueblo. ¿Cómo asume usted estas declaraciones? ¿Se debe guardar silencio cuando en medio está el destino también y algo que persigue todo el país? Buenos días, bienvenido. Buenos días a Radio Éxito. Yo voy a ser muy breve. Desde que llegué al país he insistido en rendir cuentas y transparentar y abrir la información. Eso no ha ocurrido, primero porque no he sido recibido ni por la Cancillería y menos por la Presidencia. Yo tenía un mandato ante la Corte Internacional como agente. El gobierno se tomó tres meses en reemplazarme y cuando llegó a la AIA emitió un par de comunicados que me ratificó no reflejan un tratamiento acorde a las normas que prevé la Corte Internacional de Justicia ni al resguardo de la información nacional que debe mantener una reserva por el carácter estratégico del proceso. Pero bueno, lo importante es avanzar, lo importante es guardar respeto, pero sobre todo conservar el tema como un interés de Estado. Este no es un tema electoral, yo no soy candidato, no seré candidato, ni debatiré con candidatos. Yo creo que este tema está por encima de los intereses circunstanciales, de los rencores personales o de criterios que no contribuyen a esclarecer. Yo simplemente me ratifico, hay que transparentar, el gobierno tiene que abrir la reserva y tenemos que ser capaces, todos los bolivianos, de conocer de manera amplia, completa y no restringirnos a comunicados sesgados. Nada más. Bueno, doctor, pero después de los resultados que se ha tenido en referencia a la demanda marítima, ¿hay pronósticos negativos para el proceso del Silala? ¿Qué es lo que se viene para nuestro país? Cuando se habla de pronósticos negativos hay que distinguir que no estamos frente a un partido de fútbol. Es mucho más serio que eso y es un proceso que no está concluido. Yo no acepto que haya sentimientos ni pronósticos ni se lo compare con otros procesos. Cada proceso tiene su dinámica, su mérito y su trabajo. Yo pido también seriedad. En esa misma línea nosotros hacemos eco de sus palabras. No se debe tener seriedad, pero Karen Longarí decía, el gobierno del MAS perdió la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia. Luego afirmó que una parte del agua de Silala fluye de manera natural a Chile. Con gusto explicaré las consecuencias de la improvisada política exterior del MAS. Vámonos a lo que es frío, lo real, lo que se presentó, lejos de los dimes y diretes y lejos de un pronóstico porque finalmente no tenemos una bola de cristal para poderlo hacer como usted mencionaba. Pero se hizo todo lo necesario, se presentó todos los argumentos y se deja de lado así estas declaraciones de la canciller. Bueno, la canciller es responsable por lo que dice y sobre todo por lo que escribe, porque es el ministerio a su cargo el que emite comunicaciones oficiales y que ya han generado reacciones diplomáticas oficiales. De manera que esta pregunta debe trasladársela a ella. Yo me quedo con la idea siguiente. Como ex servidor público rendiré cuentas en la oportunidad y ante las autoridades y ante el pueblo porque ese es mi deber. Pero lo que no estoy en condiciones es de convertir mis tareas en un tema de debate electoral y sobre todo con el nivel de mediocridad que se lo pretende llevar. Seamos serios, este es un tema que está por encima y no es un tema de pronósticos. No estamos frente a un partido de fútbol. Es mucho más serio y yo estoy siempre dispuesto a dar la cara. Nada más. Doctor, si bien la demanda de Cilala tiene varias características que se pueden mencionar sin infringir esa reserva, ¿cómo se va a ir dando este resultado en este diferendo, doctor? Bueno, es un proceso judicial que no está concluido. Hay todavía algunas diligencias que tienen que cumplirse. Hay una muy importante que son las audiencias orales y luego el tribunal es el que debe deliberar y resolver. No es ni la canciller Longarich, ni el canciller Rivera Tausman de Chile, ni los políticos que opinan. Es un proceso muy serio ante el tribunal más importante que tiene el mundo. De manera que esto hay que elevarlo con altura, con respeto y hay que saber trabajar los temas y no es un tema de pronósticos, insisto. Entonces, ¿de qué manera usted piensa acercarse a la cancillería o de pronto tener este contacto con la canciller? Se mencionaba que también el legislativo lo iba a convocar para que pueda ofrecer más luces sobre este tema. Es muy sencillo. Cuando yo presenté mi renuncia, hice una solicitud expresa de ser recibido para entregar información reservada y confidencial que corresponde a las tareas que tenía como embajador y agente y cuando presenté mi informe a la cancillería al cese de mis funciones, también insistí en presentar esta información. Aparentemente esta solicitud todavía no ha sido atendida, espero que sí sea. Aquí no hay temas personales, no hay temas políticos, por lo menos yo lo veo así. Yo no soy candidato, soy un funcionario, un exfuncionario que tiene que asumir responsabilidades y por eso yo pido y pedí que se abran los espacios para rendir cuenta inicialmente reservada y después si el gobierno lo decide, ampliarla. Pero este es un tema de responsabilidad y de responsabilidad de Estado de temas muy serios. Doctor, como exdiplomático, ¿cuál es su percepción en referencia a las relaciones que tiene nuestro país frente a México, Cuba, Venezuela? ¿No sería un trabajo de diplomacia para el próximo gobierno y no así las decisiones que ha tomado este gobierno transitorio? Bueno, yo he mencionado en varias oportunidades de hace poco que Bolivia tiene que plantearse una política exterior, a mi juicio personal, con todos los países del mundo. Bolivia tiene que ser un país que tenga buenas y productivas relaciones con absolutamente todos los países del mundo. Yo creo que si bien algunos gobiernos, este o en el pasado, tenían diferencias y muchas cargadas ideológicamente, yo en lo personal sostengo que Bolivia debe ser un país que deba llevarse bien con todos y cada uno de los países del mundo. Ya para ir cerrando este contacto con Radio Cito Bolivia, doctor Rodríguez Vilcén, todo este proceso que ha vivido el país, este gobierno transitorio, este tema que ahora surge otra vez en la mesa de debate, pero más que debate, ¿no?, de dimes y diretes que de todas maneras perjudica el propósito de todo un país, ¿qué sabor le deja? ¿un mal sabor de boca de pronto, luego de que usted mencionara que con relación a la demanda de Chile en la Corte de la Haya se había trabajado de manera responsable y con todos los argumentos fundamentados? Por favor, nos responde. Bueno, hay varios temas en la agenda de la política pública. Este es un gobierno de transición al cual le quedan poco más de dos meses para terminar un mandato constitucional muy importante y será el nuevo gobierno el que elijan los bolivianos en las urnas en elecciones que espero esta vez sean ordenadas, limpias y transparentes, y será ese nuevo gobierno ungido por el voto popular el que dé continuidad, espero, con mayor atención a lo que se hizo en el pasado. Yo sigo sosteniendo de que hay mucho por delante, incluido el tema marítimo y nuestra relación con Chile, que es un país vecino y que tiene una relación muy compleja y que hay que abordarla desde varios puntos de vista, no solamente el tema marítimo, también el tema del filala, los recursos hídricos, el libre tránsito y una proyección que se deberá debatir. Y obviamente yo no soy candidato, insisto, yo no soy parte de esta ajuste electoral, pero obviamente diré mi verdad en las veces que sean necesarias. Doctor, ya al término de esta entrevista, si bien la coyuntura y las circunstancias fueron otras cuando usted fue presidente en transición, ¿cómo ve el accionar de este gobierno transitorio? Bueno, yo veo un enorme contraste en lo que nos tocó hacer en el 2005-2006. El gobierno que me tocó presidir se convirtió en un puente hacia un nuevo tiempo democrático cuya principal y más importante tarea fue ser un gobierno imparcial, ajeno a la actividad electoral y garantizar que las instituciones que debían asegurar una elección limpia así lo hagan. Y tuvimos además el cuidado de no intervenir en políticas de largo aliento, porque esas políticas corresponden indudablemente a gobiernos legítimamente elegidos. Creo que esa no es la característica que se ha hecho ahora, pero en todo caso será el pueblo el que defina y haga propio juicio. La última, su mensaje a ese pueblo, al pueblo boliviano a propósito del trabajo que ha realizado también. Bueno, yo apelo a que el boliviano de a pie y el que también el funcionario público sepa distinguir que lo más importante es servir a la colectividad con integridad, con transparencia, eso es lo que yo he procurado hacer a lo largo de mi carrera de servidor público en diferentes capacidades, y distinguir que una cosa es el servicio público íntegro y responsable, y otra cosa es el interés político partidario, que ahí parece haber cobrado mayor relevancia y todo parece mirarse bajo el interés de temas electorales y candidaturas. Yo no estoy en ello y prefiero mantenerme muy cerca de la actividad pública, pero no de la política partidaria. Doctor, le agradecemos por este tiempo con Radio Cito Bolivia. Un abrazo será hasta más adelante. Buen día. Hasta luego.